Bienvenido a este tema, suscríbete, dale click a la campanita y comenzamos. Bienvenidos a Ichiyonokana Magazine, la revista de Asia en Español. Suscríbete, dale like y comparte. Bienvenidos a Ichiyonokana Oriente, su afecto en la prensa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. Tenemos aquí el código QR por si quieres aportar en este canal o a través de Mercado Pago, porque pues este canal no monetiza. Así es que, si te gusta todo lo que has visto de este material, aquí tenemos como lo hagas. Bueno, el día de hoy traigo este, esta película de Ghibli, que es de el 2023. Se llama Imaginary. Ghibli, definitivamente no decepciona con lo que respecta a sus producciones. Y sin embargo, esta película te la voy a contar más o menos de qué va. Es de una niña llamada Amanda, que tiene un amigo imaginario. Donde ella crea sus escenarios, crea su fantasía y entonces la mamá no le cree que tenga un amiguito imaginario o le da por su lado, simplemente. Sin embargo, hay una cuestión dentro de la historia, donde tiene que existir el malo de la película. Por lo tanto, este malo de la película transita en forma humana, no es humano. Y lo que hace es que él se va comiendo, literalmente, a estas entidades, por llamarlo de algún modo, creadas por la imaginación humana. Y entonces Amanda ve a esa entidad y ve a una niña pequeña, parecida a las de Derringu, pero en niña. Y se asusta mucho Roger, que es el niño imaginario de Amanda, y entonces sale despavorida. Y se asusta mucho porque la mamá tiene una librería donde se venden libros de toda clase. Sin embargo, pues no sabemos por qué nada más ellas están juntas y de repente llega a estar la abuela, o sea, tres generaciones. Por lo tanto, cuando eso le pasa a esta niña, la mamá no le cree ni que hay una persona que quiere comerse a Roger y que cree que su imaginación ya se está extralimitando. Tal vez así que, pues, la señora agobiada, este, anda en su boleto y la niña se ofende porque no le cree. Acto siguiente, resulta que esta niña tiene un accidente. No te lo voy a contar cómo, para que veas la película de Ghibli. Y entonces el niño, Roger, se queda a la deriva. Y dentro de esta película, pues, vamos a ver la travesía de Roger para volver a la imaginación de Amanda. Y que, este, poder Amanda, de cierto modo, después madurar, dejarse de fantasías. Así está la historia. Una película de una hora veinte minutos, más o menos. Y puedes interpretarla de la manera más fácil. Porque sí puede tener dos contextos. El primer contexto que te voy a hablar es si muchos de los niños que se sienten solitarios o abandonados tienen el poder de crear, de imaginar una entidad, ser un niño creador y vivir sus propias fantasías. Porque también explican, dentro de la película, que mucha gente que imaginó, creó. Y ahí podemos ver una referencia del metrómeno. Creo que así se llama el que crearon para contar las notas musicales. Y muchas de las cosas en el ser humano salen así. A partir de la imaginación y de la imaginación la llevas a la creación. Y otras, este, se quedan en imaginación y plasmadas en libros. Más o menos así es el contexto. Y ese sería el contexto más sencillo. Sin embargo, también te puedes ir por el contexto difícil. Que sería que si Amanda efectivamente imaginó a Roger, imaginó sus mundos alternos solo por imaginar. Pero los grandes pensadores hicieron creaciones y crearon también su propia realidad. Más que dejarse envolver por un sistema. Ese sería el contexto más difícil que tendría esta película. De que sí, efectivamente nosotros conforme vamos creciendo y entrando a un sistema, perdemos la capacidad de crear nuestra propia realidad. Ese es el contexto que trae también la película. De cómo esta niña empieza a imaginar sus propios mundos. Y cómo también Roger, por otra parte, empieza a servir como entidad para otros niños cuando Amanda está en el hospital. curiosamente curiosamente aparece una serpiente. Ghibli también está con los pedorros para que veamos ese contexto y cómo la mamá vuelve a ver a su amigo imaginario que era un perro que le decía fridge como refrigerador, pero en corto. es una película muy interesante la verdad y que sí tienes que tomarlo no el contexto negativo en decir lo que le pasa a Amanda que despide a su amigo imaginario para supuestamente madurar, perder esa capacidad y someterse a un sistema. Creo que el contexto debería ser otro. Que tú seas tu propio creador de tu propia realidad y de que tú mismo crees lo que tú quieras hacer no lo que un sistema te diga. Pero bueno, esto es lo que quería hablarte de esta última este película de Ghibli la cual la vas a encontrar en la plataforma de la N porque si está y si no está muy fácil encontrar en otras plataformas que no sean de paga y creo que es una buena opción para que tú veas. Así es que hasta aquí te dejo mi reseña y el contexto que encontré en esta película y si ya la viste me puedes dejar en la caja de los comentarios tu comentario. ¿La viste desde el lado fácil o te pusiste a pensar de la forma difícil? Hasta otro videíto bye bye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?